Vamos a hablar de mercado de fichajes en clave Barça, veremos una gran noticia para el Barcelona sobre Erling Haaland, otra de no tan buena sobre Azpilicueta y el plan que tiene el PSG para virlarle a Dembélé al club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Y vamos a ver como en este caso Deportes 4 asegura que Haaland habría elegido al Barcelona en lugar de al Real Madrid. Erling Haaland es el jugador más codiciado por los grandes clubes de Europa, el delantero noruego del Borussia Dortmund saldrá durante el mercado de fichajes del próximo verano y todos lo quieren incorporar en sus filas, sin embargo, según una información de Deportes 4, Haaland habría elegido jugar en el FC Barcelona. Al noruego le seduce mucho la idea de jugar en España, un país que le encanta y preferiría fichar por el conjunto azulgrana antes que por el Real Madrid. Siempre según la información citada, Haaland no querría ir al Real Madrid para no compartir equipo con Mbappé, que todo apunta a que llegará libre al conjunto blanco durante el próximo verano. Haaland y Mbappé son los herederos al trono de la dinastía de Messi y Cristiano y por ello no se querrían unir en un mismo equipo. Si ambos llegaran a la Liga Santander, todos los focos estarían en ellos para ver quién gana la lucha entre el Barça y el Real Madrid, uno de los duelos más seguidos en todo el mundo. Ambos son conscientes de la repercusión que tienen esos equipos y por ello verían con buenos ojos seguir su carrera deportiva en España. Joan Laporta, presidente del Barcelona, dejó entrever por medio de sus mensajes públicos que Haaland puede llegar al club azulgrana de cara al próximo mercado de verano y ello cobra fuerza tras la exclusiva publicada por Deportes 4. Según la información publicada por el mencionado medio, Mino Rayola y por tanto el delantero noruego se han comprometido a fichar por el Barça siempre y cuando éste reúna la cantidad suficiente para cometer una operación de tal magnitud. Por supuesto, en dicha cuenta que deberán alcanzar, tiene que estar contemplado el salario del actual jugador del Borussia Dortmund, la comisión de fichaje, la comisión de Rayola y el dinero que tendrán que pagarle al club alemán, al Borussia Dortmund, por la ficha de su máxima estrella. Eso sí, lo más importante ya estaría, Rayola se ha comprometido con Laporta para que su aventajado pupilo, vista de azulgrana. Por tanto, gran noticia para el Barcelona, pero vamos ahora con otra noticia no tan buena y es que el Atlético de Madrid se entromete entre Barcelona y César Azpilicueta. Los teléfonos en las oficinas del Camp Nou se encuentran cada vez más activos en este mercado de invierno por culpa del último brote de COVID y las constantes lesiones, las necesidades del club cada vez son mayores y esta ventana de traspaso se presenta como una de las posibles salvaciones para el conjunto de Xavi Hernández. Sin embargo, la directiva blaurana debe actuar deprisa si no quiere quedarse con las manos vacías. La zag ha sido uno de los puntos desatendidos en esta campaña. Con las irregularidades de Serginio Des por la banda, el técnico ya se ha planteado buscar un recambio de jerarquía que complete la línea del fondo. César Azpilicueta es el hombre que gusta a los culés, pero no son los únicos interesados en los servicios del español. Según el diario AS, el Atlético de Madrid se muestra firme en sus deseos de incorporar al defensor, quien no parece querer renovar su contrato, que finaliza en junio. Los del Cholo Simeone podrían ver a Kieran Tripier marcharse al Newcastle y tendrían que buscar con urgencia un relevo que selle el vacío que dejaría el inglés. El capitán del Chelsea sería la opción inmediata y el mismo club londinense aceptará negociar inmediatamente para poder sacar rentabilidad si no quiere que se marche gratis en verano. Por su parte, Tripier podría haber jugado su último partido del año con la camiseta colchonera al finalizar el encuentro ante el Rayo. El nacido Emburi dejó un gesto que se no a despedida. Fue el último en retirarse del campo del Wanda Metropolitano y se dirigió a la tribuna para saludar. Si bien la llegada de Azpilicueta al Atleti aún no es un hecho definitivo, lo que sí es cierto es que el Barça debe moverse con sabiduría si no quiere quedarse sin nada. Los Azulgrana desde hace semanas que se han vinculado con el entorno del Navarro y inclusive tendrían un principio de acuerdo. A pesar de ello, el mercado de fichajes está comenzando y nada es seguro hasta que culmine. Los de Enrique Cerezo podrían ser la piedra en el camino de Joan Laporta. El COVID y las lesiones han mermado significativamente la solidez defensiva del Barcelona. La baja de Sergio Roberto, que podría ocupar el lateral derecho, el contagio de Jordi Alba y Dani Alves, más la lesión de Dest, han hecho que Xavi deba maniobrar con los últimos cuatro. Araujo y Piqué siguen siendo una garantía, pero las bandas han estado expuestas y una nueva incorporación es necesaria. Andreas Christensen, al igual que Azpilicueta, también ha estado en el radar del club, pero la alternativa preferida del higarense sería la del español. El tiempo corre y no existen garantías dentro del mercado de traspasos. Y vamos a hablar ahora del futuro de Ousmane Dembélé y es que el PSG está muy atento al futuro del francés. Barça y Dembélé cada vez parecen más lejos de llegar a un acuerdo. Ambas partes no han sabido ponerse de acuerdo debido a las discrepancias económicas entre lo que pedían unos y ofrecían los otros. La realidad ahora mismo es que el mosquito está más fuera que dentro del equipo. De ser así, se marcharía tras cinco temporadas en las que nunca ha llegado a ofrecer el nivel real que se le presuponía antes de llegar. El caso es que lo que parecía un proceso sencillo y natural, recordemos que Xavi se deshizo en elogios hacia él durante su presentación, ahora anda camino de ser más bien una molestia para un equipo que no anda sobrado de futbolistas. Son ya varios los clubes europeos que han olido sangre y se han puesto a la cola para lograr firmar al campeón del mundo lo más pronto posible o en su defecto, en la forma que resulte más efectiva. Esto es precisamente lo que piensa el PSG. Tal y como señala Sport, desde el Parque de los Príncipes estarían interesados en aplicar con él la misma fórmula que ya usaron para fichar a Leo Messi, es decir, proponerle ahora su interés para en verano ofrecerle un contrato que cumpla con sus expectativas. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!